Estar informados es una prioridad. Estar bien informados es nuestro compromiso. Avanzando con Rubén. En una breve audiencia, la jueza de Brooklyn, Keter Layman, quiso primero confirmar que la decisión proviene del propio fiscal general estadounidense William Barr. La decisión concluye una negociación entre los gobiernos de México y Estados Unidos desde el arresto de Cienfuegos en Los Ángeles hace un mes. En su momento, los fiscales estadounidenses presentaron el caso como una ventana a la corrupción institucionalizada en México. Los mexicanos, en tanto, lo consideraron una ofrenda a su soberanía. El nuevo pedido entra en vigor a las 11.59 del viernes y vence el viernes 18 de diciembre a las 11.59 pm. ¿Cuáles son las actividades al aire libre prohibidas? Las reuniones y actividades en las que participan varios hogares, tanto en espacios interiores como exteriores. Deportes organizados, manifestaciones, clases grupales, ferias y eventos para espectadores. El pico de hospitalizaciones de mayo fue casi triplicado en estos días en Minnesota. No me sorprenden las nuevas restricciones, ya que Minnesota ha estado en zona roja por el número de casos y número de hospitalizaciones, dijo la doctora Archie Giorgio. Observamos cuatro estados y en todos incluían a Minnesota. Podimos demostrar que el virus aumentaba a un cierto ritmo antes del cierre. La trayectoria cambió a un nivel mucho mayor. El gobernador de Minnesota anunció nuevas restricciones de COVID-19 que afectarán las reuniones sociales, restaurantes, gimnasios y deportes. Estos bares y restaurantes tendrán que ir solo para llevar, los gimnasios y espacios de entretenimiento, las secciones de modas, fiestas privadas y celebraciones quedan restringidas. Se pondrán en pausa deportes para adultos y jóvenes, pero los deportes universitarios y profesionales están exentos. Las escuelas continuarán operando bajo el plan de aprendizaje seguro, que cambia los estudiantes entre el aprendizaje en persona, a distancia e híbrido, dependiendo de la propagación local del virus. Los comercios minoristas y las tiendas de abarrotes permanecerán abiertos a plena capacidad, mientras que los salones, peluquerías y lugares de culto permanecerán abiertos a la mitad de su capacidad. Para apoyar a las pequeñas empresas que están luchando, Walls también anunció 10 millones adicionales en subvenciones de ayuda para pequeñas empresas. El comisionado de Empleo y Desarrollo Económico, Steve Groh, dijo que el Estado está listo para un aumento en las nuevas solicitudes de seguro de desempleo y podría pedir prestado el dinero al gobierno federal. Seamos muy claros, esta es la mayor responsabilidad del gobierno federal, han fracasado en eso, dijo Walls a los periodistas. Y no me importa si es la administración actual o la nueva administración entrante, el Congreso necesita averiguar que esa ayuda llegue allí. La iniciativa Establess Homestead School se lanzó en Minneapolis hace dos años. Proporciona asistencia financiera y servicios de apoyo a familias necesitadas. La iniciativa también se está expandiendo a un total de 18 escuelas. El gobierno, las organizaciones sin fines de lucro y el sector privado están trabajando juntos para aumentar el acceso a la vivienda y la estabilidad y los resultados educativos. El éxito de este programa también es importante para nuestro impulso compartido por tener una ciudad más equitativa e inclusiva, con más del 90% de la participación proveniente de familias de color, dijo Frey. Este servicio informativo fue traído a ustedes por nuestra boda civil, 651-705-2632, la Agencia de Matrimonios Civiles en Minnesota, 651-705-2632. Gracias al periódico digital número uno en Minnesota, reportes 365.com.